Pero bueno, vámonos a algo mejor. Vámonos a algo que no es tan triste, pero que es de esos amores bonitos que todo el mundo está hablando. Ay, ya me gusta la musiquita. Exacto. ¡Fiernes! ¿Quién va a llegar por aquí? Viernes de amor. Tenemos un invitado que va a entrar por la puerta. Ojalá. Por eso se puso el corazón. Ojalá fuera eso. Pero resulta que muchos aseguran que Galila Montijo está de nuevo enamorada y es justamente de este modelo español. Y entonces pues ella ya rompió el silencio y dijo, sí, ¿y qué? Sí, ya me divorcié. Vean todo lo que confirma ella misma. Contenta, salimos, estamos conociendo. Ojalá que se dé y si no se da, muchachos. Les dije el otro día, ay, muchachos, me divorcié, no me capé. No está padre que si un hombre se divorcia, anda con alguien, se lo aplauden. No está padre que a uno como mujer la sociedad la sigan tachando porque te divorcias y sales con alguien. Perdón. O sea, también tenemos derecho las mujeres y tenemos derecho a lo que sea igual que los hombres. Ahora, no es un chavito, ¿eh? Tiene 42 años. Y si fuera también más chavito, ¿qué tiene? Yo creo que lo padre es que ella no se esconda, ¿viste? Se detuvo, platicó sobre la situación y otra cosa. O sea, yo creo que lo más desagradable no es que digan que tiene una nueva pareja, lo más desagradable es que digan que es una sugar mommy que anda con un jovencito que ahora anda buscando niñitos. Creo que eso es lo que es incómodo para una mujer. Porque si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Sí, claro. También lo que ella dice de que, bueno, el hombre se divorcia, le aplauden que empieza a salir con otra persona y una mujer se divorcia y es distinto. Yo lo viví. Y yo me imagino que tú también, Mirka. Sí, seguro. Uno se divorcia y hasta vergüenza le da, porque imagínate, tú dices... Y no, y que le cuentan los días, los meses, que cuánto tiempo. Señora, estuvo 11 años casada, 11 años casada, no funcionó. Te lo aplaudo, tienes un colirio en la casa. Gali, disfrútalo, vívelo. El amor es medicina para el alma. Así que gózalo por ti y por nosotros. ¿Han andado con alguien más joven que ustedes? ¿Gigi? Claro. ¿Ailín? Sí. ¿Sí? Todo el tiempo. ¿Mirka? También. Ay, ella sí sabe lo que es bueno. Pero es uno no está pendiente a él. Es uno no está pendiente a la edad. Aparece y ya. O sea, Galilea y el nuevo chico lucen perfectamente bien juntos. Total, es que Gary se cuida mucho. ¿Y volverían a repetir con un jovencito? Todo depende de la edad. Ah, y de la madurez de él también. Porque hay jovencitos y jovencitos. Y de la madurez de él también.